a ver todos los amiguitos, yo les estoy tomando video ay yo también, Remy, espérate mami se están de retratar, ahí pónganse ahí no, no los estoy retratando, les estoy tomando video nomás interactuando, interactuando no corras mami, no corras ya como lo hace chuchu vamos a ver el tren por acá hey, Esveralda ven hey, niña, ven es por acá todos juntos, todos juntos ¿qué pasó? ay, camina, todos están caminando, tú también tú también camina vete con tus amiguitos, córrele córrele con tus amiguitos aquí, aquí, ven en el Balboa Park Balboa Park segunda semana ¿cómo acaba? segunda semana segunda semana, disfrutando actividades familiares juntos juntos en un tuesday en un tuesday sí, sí, sí así agárrala, agárrala, va a las escaleras corre, corre es la mamá preocupona ¿dónde está, pues? ¿dónde está, pues? amor y me 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 Gracias.